a la cultura de Xochicalco es una presentación de Náhuatl Tecayo Asociación Civil se llama Náhuatl Unidad en la Diversidad y Xochicalco, tercera emisión Creative Commons, distribución libre con fines educativos no comerciales nos ubicamos en este periodo, en este tiempo en este espacio del periodo epiclásico también recordar la larga historia que antecede a esta hermosa ciudad hoy veremos también como Xochicalco fue el nombre que los Tlahuicas gente de las montañas bueno Tlahuiluzca, la gente de la luz que habitó unos territorios que habitábamos también a tener oportunidad de ver fueron los que le pusieron este nombre no se sabe a ciencia cierta cuál es el nombre que se tenía para esta ciudad como es el caso de muchos sitios sin embargo Xochic, Flor, Cali, Cazaco lugar de la Casa de las Flores en esta ciudad de Morelos lo conocemos por estas haciendas, estos desarrollos inmobiliarios en esta zona de estos municipios de Temisco y bueno también vimos estas zonas como Coatetelco también con ocupación del periodo postclásico Mexica con estas lagunas y poblados las pilas otra zona arqueológica también está muy cerca de este sitio llamado Chalcatzingo y bueno en Cuaunagua, Cuernavaca con este palacio de Cortés que también tiene una gran historia y también vestigios coloniales prehispánicos contemporáneos también conviven aquí esas tres culturas así como Antilatero y también hay estos asentamientos en estos paradisíacos sitios también encontramos además de esta belleza natural esta integración aquí este Opanzolco en el centro de Cuernavaca preservada esta zona y a un costado se pueden ver las vías de comunicación las carreteras, calles en distintas vistas eso es lo que ya tuvimos oportunidad de comentar de Poztlán también con su belleza con sus atractivos naturales turísticos y también esta montaña sagrada con este Teocali en la cumbre entonces nos quedamos en este recorrido sobre Xochicalco que es la que tiene mayor densidad de construcción por metro cuadrado en toda Mesoamérica lo cual nos habla de su importancia y esto mismo tuvimos oportunidad de identificar y de hacer unos recorridos para visualizar este entorno también va a ser importante tener en cuenta que en Xochicalco se desarrolló un estilo propio con integración de materiales del lugar también adobes y se utilizó también este estuco esta es una de las estelas marcadores que no sé bien para orientarnos pero actualmente también cumplen esa función vemos que esta plataforma es de tal y tablero correspondiente en estos basamentos que me dieron identidad y pues aquí vamos a continuar con nuestro con nuestro recorrido esta es una imagen extraída de una litografía que es una litografía pero bueno es el trabajo de grabado que se hizo sobre una piedra posteriormente se cubrió de tinta y por medio de una prensa se obtuvo este resultado este es un dibujo en ese siglo 19 en 1800 así se veía esta este sitio esta en específico es la chacuali del templo de la serpiente emplumar vamos a apreciar en la parte inferior las las personas y la proporción que guardan estas mismas al llegar estos exploradores occidentales y contemplamos la vegetación cubriendo por completo estos parajes haber sido un espectáculo ya dentro del siglo 19 estas eran las condiciones en las que se estaba la parte principal de este templo esta es una fotografía del siglo 20 y se puede apreciar el estado en el que se encontraba y fue poco a poco restaurado y evitando la vegetación de los entornos a partir de estas muestras de estas fotografías de estas representaciones y también de la evidencia que sobrevivió fue posible identificar estos elementos que podemos apreciar para reconstruirlo el amarillo es la reconstrucción y blanco y negro es lo que llegó a sobrevivir aquí podemos apreciar estos taludes con esta inclinación y estos tableros también con una cornisa en la parte superior que nos recuerda un poco a este estilo en Tajín pero Xochicalco lo adaptó de esta forma y hizo este estilo característico en Xochicalco la siguiente imagen podemos apreciar el estado de como fue desmontado y pues también vamos a hacer como esto tristemente sucede con prácticamente todas las ruinas arqueológicas todos los centros religiosos de culto de política de centros culturales ciudades universidades las pirámides o sacuales han sido saqueadas tanto por coleccionistas pero también para construir otros otros templos como en el templo mayor de Tenochtitlan el material sirvió también para construir en parte la catedral el palacio nacional en Cholula también sucedió este fenómeno con la iglesia que se eligió sobre la gran pirámide de Cholula y ya nos vamos todas han sufrido este tipo de saqueo en esta primordialmente vamos a hacer lectura ya que es interesante también esta documentación dice pirámide de la serpiente emplumada zona arqueológica de Xochicalco Morelos durante el siglo XIX esta pirámide de la serpiente emplumada fue objeto de destrucción ocasionada por la extracción de piedra para la hacienda de Miacatlán y por las excavaciones de soldados franceses en busca de tesoros no obstante haber sido restaurada parte de los relieves y grabados con color en la ilustración que vimos en la lámina anterior se perdieron y con ellos información fundamental para interpretar el monumento pues no nada más fue saqueo nacional sino también saqueo extranjero y de esto también mucho se perdió no tanto por esta circunstancia del paso del tiempo sino de bueno si le sumamos la extracción de nacionales y también a estos saqueos realizados por los franceses vaya que ha sido admirable que estas construcciones pues hayan sobrevivido también gracias al árduo trabajo de conservación que ha hecho el INA también hay que reconocerlo aunque también se puede hacer esfuerzos a este respecto como habíamos comentado en esta sesión vamos a tener la oportunidad de ir a este a este espacio virtual a este espacio lleno de de magia es un acto asomboso en utilizar estas nuevas tecnologías para reconstruir estos sitios cambian la dimensión y pues va a ser interesante y va a ser motivo de esta sesión el identificar la labor de preservación de nuestro patrimonio entre este así que vámonos de lleno esta es una hermosa vista que nos da una idea en base a los estudios y también esto es interesante la multidisciplina nos permite realizar investigaciones como esta que es admirable es de lo mejor está haciendo el INA es el trabajo de reconstrucción tridimensional por todo nuestro país con nuestras zonas culturales nuestras zonas arqueológicas y podemos apreciar los colores en rojo como en blanco lo cual nos da una idea un matiz distinto así que centrando de lleno tuvimos oportunidad de apreciar esta reconstrucción asombrosa impresionante de esta plataforma de la serpiente emplumada entonces también es una es una etapa y pues vamos a visualizar este proyecto de zonas arqueológicas de México y la elaboración de estos modelos reconstructivos 3D estuvo a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Instituto Nacional de Antropología e Historia vamos a comentar acerca de este proyecto cuando sea oportunidad y bueno sea nuestro tema teotihuacán también vamos a ver este trabajo aplicado en Teotihuacán fue de hecho el pionero en este sentido en el año 2007 y en el año 2010 inició este proyecto de Xochicalco así que pues vamos a ver 14 láminas que nos comparten igual si pueden googlearlo para tener más detalles de esta elaboración de modelos constructivos tridimensionales en las zonas arqueológicas de México en la siguiente imagen bueno vemos octubre 2007 firma de convenio un anfe aragón inna aparte inferior los funcionarios 2007 como os comentamos está este proyecto de Teotihuacán en 2011 en 2011 se inició este proyecto de Xochicalco estamos a 2012 y pues vamos a ver estos avances que fue lo que se firmó en este convenio en abordar estos modelos reconstructivos de las zonas arqueológicas más importantes del país en este caso recordemos que Xochicalco está reconocida como patrimonio de la humanidad a partir desde el año 1999 entonces elaborar material dirigido a la investigación la academia y la difusión en este caso pues estamos haciendo también eco en este aspecto de difundir ese trabajo académico y de investigación ese trabajo multidisciplinario que pues tristemente no se difunde como se quisiera pero pues también para eso están estos espacios así que quienes participan la ANANFES Aragón INA Coordinación Nacional de Arqueología Delegación INA Morelos y esta dirección de la zona arqueológica de Xochicalco Alberto García Crespo y Silvia Garza Tarazón en lo correspondiente a esta división de humanidades de la facultad de estudios superiores Aragón el maestro Roberto Pliego y también los alumnos de servicios ya quienes se encargan de realizar este trabajo coordinados por este maestro y otros académicos también diestros en esta arte digital está